Ya estoy harto de estudiar, la familia obedecer Yo me rebelé contra los que me dan órdenes Y descubrí que mis propias reglas son mejor Yo me rebelé contra los que me dan órdenes Y descubrí que mis propias reglas son mejor Son mejor, son mejor, son mejor Ya estoy harto de estudiar y a mi familia obedecer Yo me rebelé contra los que me dan órdenes Y descubrí que mis propias reglas son mejor Yo me rebelé contra los que me dan órdenes Y descubrí que mis propias reglas son mejor Yo me rebelé contra los que me dan órdenes Yo me rebelé contra los que me dan órdenes